Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video Estamos en Planta por sus Zombies 2 Y vamos a continuar de inmediato Porque sigo grabando Vamos a continuar Con el evento de Zombie de la Suerte Ya me queda bien poquito tiempo y es por eso que lo estoy grabando A lo mejor por esto Bueno, como pueden ver estoy dentro ya del evento Y tengo que terminarlo porque Queda como 19 horas 18 horas más o menos Y me lo quiero acabar ya Y pues este video lo van a ver ya una semana después Porque esta semana No pude subir casi nada Bueno, más bien nada Pero bueno, vamos a utilizar a la girasol Viene el Zombiesin este De las cosas congeladas Así que vamos a tener que utilizar plantas fuertes En el caso Vamos a poner al frijol solar Vamos a tener que poner Al tomate finitivo Me gustaría utilizarlo porque nunca lo suelo utilizar Y también a la dardachofa Me podría ser útil Lo malo es que vamos a tener que poner plantas Solares que me ayuden a generar esa cantidad de soles Porque este aumenta cada vez que la planto Y no sé La junco eléctrico A lo mejor porque vienen las comadrejas A lo mejor Y me equivoco Y pierdo esta Esta partida Pero Quiero intentarle A ver que pasa De momento Vamos bien Desde nos dan ya soles extra Tenemos Casillas potenciadoras Vamos a ponerla Yo creo que ahí las De hecho no puse plantas Defensivas Vale No pasa nada Ya justo Justo cuando le puse la planta Me dio dos soles Bien Vamos a poner esto aquí La dardachofa Por acá Yo creo La junco eléctrico La vamos a tener que esperar un poco Vamos a poner esto por aquí A ver si Nos da un poco más de soles Ahorita que lo ataque La dardachofa No sé si poner al tomate finitivo La verdad no sé Bueno ya vamos a poner esto Vamos a poner la Enredadera No manches Se congelan No sabía eso Vale Pues ahí Malas noticias Vamos a perder Vamos a poner esto Por aquí No, 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 no No es cierto No es cierto Al menos con el nutriente De la No, no, no La dardachofa yo creo Vamos a poner esto por acá Dardachofa No, no, no Tomate finitivo Tomate finitivo Casi Casi Dame soles Necesito nutrientes Uff Esa si estuvo muy Muy cerca Eh, dardachofa No Otra vez No No, no, no No, no No Maldita sea Eso no es justo ¿Qué pasó ahí? La planta se buggeó No No Mis plantas Maldita sea No Maldición Me lleva la Tostada No ¿Qué está pasando? No Ya perdí Todas las plantas Me lleva La Tostada ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que acaba de perder Todo? Todo lo perdí Sin comentarios ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? ¿Qué horrible? Es que ¿Cómo vas a ver Que se congelan las plantas? Ay Protege Da igual ya ¿Cómo? Es que ¿Cómo? ¿Cómo se supone Que vas a ver Que se va a congelar Las plantas? ¿Cómo? A ver La frustrella Aquí está Tenemos que protegerla Girasol Girasol Frustrella Ya no sé Si poner Una planta de fuego Porque Ah Es que Bueno Da igual ya Eh Jalapeño Ya ni sé Ni sé Y lo que sea Bueno Papapun No es La lanza maíz Lo que sea Ya Da igual Es que ¿Cómo? ¿Cómo diablos Vas a saber Que El Va a haber aire Y se va a congelar Las plantas ¿Cómo rayos Vas a saber eso? Me ha intimado Para colmo Me ponen Las comadrejas Bueno Este va a estar Fácil Porque Esta planta La tengo A nivel 9 Así que Va a estar Facilísimo El ratón Se me atora Con algo Pero no sé Con qué A ver Yo No sé Si sea Útil La Esta La Lanzadizantes Pero como Vamos bastante Bien Y no No hemos Necesitado Tanta planta Pues Prácticamente Lo va a hacer La frustrella Todo lo va a hacer Ella sola Porque Ella es Independiente Ok Vamos a poner Ese nutriente Para que En el caso Del Zombie Este De la cabeza De hielo Ahí si Ocupa ayuda Bueno No tanta Porque ya ve Lo destruyó Este estuvo Más Más facilito Pero el otro Si estuvo Muy injustamente Vendido Estuvo vendido Ese A ver El jalapeño Por lo menos Para que haga algo Se acabó Se acabó Faltan Cinco niveles Que eran Quince Si Ah caray Ah no Si Se me Se me acabó Muy rápido Semillas de Trebolador De hecho Tiene sentido No por el El evento Pero son Muy poquitas Wey Deberían De ser Más Pues bueno Espero que salga Un nivel Divertido Oh Levanta Levanten Todas Todas Lápidas Levanten Todas Las Lápidas Dejen A las Nueces En paz No sé A qué se Refiere Después de Todo No eres Más Que Otra Semilla En una En una Maceta De oro A qué A qué Se Refiere Ya Ni Se Ni Que Están Hablando Creo Que La La Sampatumba Le está Haciendo Burla No Algo Así Dende La verdad No sé Es que Ya Ni Sabe Ni Que Poner Ni Que Textos Poner Ya Más Ponen Lo Que Se Le Socorra Esta No sé Ni Que Hace Bro Que Oli Bro Lo Lo Que Oli Golpea Y Aturde Con Escudos Esta Planta No La Conocía Ni Sabía Que Existía Ni Sabía Que Estaba En El Juego Pues Vamos A Utilizarla Por Primera Vez Porque Yo No Sé Que Exactamente Que Haga Mira Las Zampatumas Mucha Carrilla Le Vamos A Utilizar Las Sombrías Si Tuviera La A La Nuece Esta Macadabria Macadabria Esta Quedaría Perfecto Pero Ahorita No Ahorita No La Tengo Vamos A Poner A Las Zampatumas Una Planta Que Perfore Anzalizante Sombrío Que Otra Planta No He Usado La Apeta Esta Exploto Redadera Exploto Redadera Y No Se Mira Es que Bonchi No Sirve Para Nada Ni Siquiera Dan Ganas De Seleccionarla Porque No Tiene Vida No Tiene Daño No Sirve Para Nada Es Una Inútil También Vamos A Poner Papapu La No No Voy a Poder Dormir Con Ese Fail Del Principio Como Es Posible Que Me Hayan Trolleado Así Ese Fue Un Nivel Troll Ok No Pasa Nada No Más Falta Que Aquí También A Mientras Come Si Se Lo Comiera Ah Que Porque Tan Rápido Están Saliendo Ok No Pasa Nada Vamos A Esperar Que Nos Den Soles Mientras Caen Del cielo También Dame Soles Tarda Mucho En Dame Soles Quiero Ver También Que Hace Esa Planta Porque Nunca La He Utilizado Ni He Visto Videos Ni Nada Es Una Planta Que No Le No Le Tengo La Pista La Verdad No Se Exactamente Que Haga Es Nueva Para Mi Cuando Quieras Sampatumbas Cuando Quieras Se Lo Puedes Comer Vamos A poner Una Papapum Por Aquí A ver Si Hace Algo Ah Por Fin Se Lo Comió En Media Hora Después Bien La Papapum Creo Que Está Haciendo Más Más Que Las Zampatumbas Soles Por Fav Cuanto Tardan En Dar Soles A ver Aquí Hay Lápidos Una Que Planta Esta Esta planta Que Hace Oh Y Aturde Ah Pero Nomás Nomás Lo hace Una Vez Uh Creo Que También Creo Que Esperaba Mucho De La Planta Ah No 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 Lo hace Una Vez Lo hace No Se Seguidamente Cada Que Unos 10 Segundos 15 Segundos A ver Y se Pongo Otra Por Acá Si Parece Como Que Unos Cada Ataca Cada 15 Segundos 20 La verdad No sabría Decir Bien Ok No es tan Mala Al menos Hasta ahorita No me ha decepcionado Al menos Bueno No sé exactamente Cuanta vida Tenga Pero El hecho Que aturda Es bastante Bueno Porque Los Aturde Bastante Vamos a poner Esto por acá El diseño Está raro Tengo que decir Que no parece De De Plantas Versus Zombies Parece como Si fuera De otro Juego Como si Fuera Del El Planta Versus Zombies Chino O Del Planta Versus Zombies Héroes Pero Bueno Al menos Está interesante Porque si Tiene radio De ataque Creo que Al menos Aquí Se ve Que Ataca En dos Líneas Alcanza A aturdir En dos Líneas Si Si Bonchi Hiciera Eso Sería Otra Cosa La verdad Ay Aquí Aparte Aturda Los De Los Lados No Manches Muy buena Muy buena A ir a nivel Uno Y es más útil Que Cualquier Planta De las Nuevas Que han Sacado Esta Al menos Si El que La diseño Si Le echó Gana Para Hacerla Aunque En el diseño No tanto Porque Es un Broccoli Con Lentes Y Ya Bueno Es su Disfraz Es el Disfraz Y que Es su Nutriente Que Es No Entendí Que Hizo Ah Que Ataca Si No Ataca Ataca O Aturda Ah No Ataca Ataca Ok O sea Que Es más útil Su Nutriente Que La De La Bampoletus Ah Se Quedó Trabado Arcilio Me Está Eh Me gustan Todos Tus Bloqueos Me gustan Todos Los Bloqueos Excepto Que Me Bloqueen El Sol Jeje Pues Yo Solo Bloqueo Ok Como que Tiene depresión Esa No es Se Escucha El Poder De La De La Blo Como Era Bloqueoloki Bloqueoli Bloqueoli Nah No se Tenemos Que Proteger Las Juncos En este Caso Me Gustaría Utilizar Plantas Explosivas Pero Lo malo Es que No Tengo A la Vamos A poner La Virasol Me Gustaría Tener A la Vamos Utilizar A la Lanzazavia Como Se llama Esa Planta Lanzamaíz Pegajoso Lanzamaíz Bomba Pegajosa Algo Así Arroz Bomba Pegajosa Ok Esta Me Pues Bueno Utilizar Plantas Explosivas La Tigrito Hierba Tigre Puede Ser Útil Aquí Esta Planta Está Chida Pero No Me Gusta Porque Tarda Mucho En Recargar Pero Vamos A Ponerla Para Utilizarla Y Florecimiento Gélido A ver Que Está Raro Su Nombre Bloqueoli Bloqueoli Creo Que Si Se Llaman Bueno Oh No Oh No Ahí Viene Ya Ok Ay No Ahí Vienen Más Zombies No Lanzazavia Hierba Tigre Yo creo Que La Poner Por Aquí Esta Virazol Es que También Esta Es muy Buena A ver Lanzazavia Por aquí Oh No Oh No Ah Bueno Los Alcanzo A Destruir Perfecto Me Pregunto Si Este Zombie Destruiría A Un A Un Tigre A Un Hierba Tigre No Tengo La Curiosidad Destruyelo Perfecto Si Le Alcanzo A Dar De Poner Otro Tigre Por Donde Sea Aquí Oh No Oh No Por Arriba No Por Arriba No Que No Tengo Nada No 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 Te No 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 Ah Viene Este Otra Vez Bloqueoli A lo Mejor Aturde A esos Zombies No Oh Si Los aturde Que buena Planta A ver Ah No Bueno Si le hace Daño Pero No No Lo Destruye Ok Perfecto, vamos a utilizar un nutriente aquí A ver si los destruye a los A los De estos, de hecho pensándolo bien Esta Planta es como si fuera una Una nuez Con Algún tipo de No, se comieron a mi hierba tigre Como una nuez Y una bong choy Porque hace casi Casi lo mismo Utilizar nutrientes de aquí Para que se acabe esto, esto también Oh, que buena Oh, oh, oh No tuvieron oportunidad De acercarse Fue la mejor técnica Hasta ahorita fue la mejor Eh, hola Ah ya, pensé que se había trabado el juego Eh Ahora se me hizo un poco largo y eso que son menos niveles Nivel 13 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, me está dando sueño Güey Ah Qué sueño tengo Ay, nos están dando a la Uracole Oracol Mirasol Ay, qué otra planta podemos utilizar Que no sea Ay, aparte vienen las gallinas Otra vez Ay, qué planta eléctrica puedo utilizar Que me sirva Planta A lo mejor esta que nunca la suelo utilizar Al menos para las gallinas Me puede ser útil O lo no, no sé La verdad A ver, ¿cómo es el campo? Para empezar Ay, no es cierto Un montón de lápidas Bueno, la Vamos a poner a la Este ¿Cómo se llama? Muelleta A la esta Zetavellin Plantas de ataque Porque me estoy pasando de largo Las plantas de ataque ¿Qué es eso? Yo creo que la Una planta que ataque Ah, la La homoceta También me puede ser útil O la Remolacha tremenda También Lo malo es que no va a tener Plantas defensivas No, mejor la Homoceta Sirve que su nutriente Me ayuda Y vamos a ponerla La más primitiva Ok Muelleta Necesito de tu ayuda Rápido 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 Bueno Ahí está Hay cuatro oleadas Ok Se me entumió El pie Se me entumió El pie Vamos a ver Vamos a poner esto Por aquí Entumió el pie Tengo el pie Bien entumido Y siento el hormigueo Que no me gusta Ah, mi pie Rápido Mátale Porque se está acercando Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Que sea tan mala A ver Vamos a ponerla Esto Ay no Rápido Bien Ay no 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 Otras Aquí Hijo 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 No Bien Rápido Rápido Recarga Misoles Si las Si las Si las Destruye Si Uy Pero aquí se me están pasando De nuevo Bien Al menos Las No manches Te voy a decir Al menos con las gallinas Ya no voy a sufrirle Pero Dame Sol Es que pasa Con el Virasol Uff Justo a tiempo No manches Que me está pasando Hoy Estoy jugando muy mal Para atrás Mátalo Mátalo No manches Que mala es Eh Wtf Por que se giró Por que se movió de carril Dame soles Ni un sol Para atrás Uy Maldición Ahora que le pasa al Virasol No me da soles Necesito la Z Vellín Rápido Dame soles Ahora que les pasa Por que me dan Por que tardan tanto Z Vellín Bien Al menos Con la Z Vellín Me libré De eso Eso me pasa Por utilizar Plantas Inútiles A ver Necesito hacer esto Para atrás Tavellín Haz lo tuyo Y Es de comieron otra vez A la Remolacha A la remolacha No A la Grosella Que wey Por que le cambio el nombre A ver Para atrás Para atrás A ver Otra Santa Vellín Por favor No manches Que pasa No 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 Pero por No manches Por que se las comen Tan rápido Bien Al menos Con la electricidad La derrotó Ay No es cierto Para atrás Como es posible Que se las coman Tan rápido No lo entiendo Ay Dame soles Chin Trole Mueran Bueno La Santa Vellín Me está haciendo Un varote Increíble Uff No 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 Este está interesante Pero a la vez Está un poco frustrante Porque me están A cada rato Destruyendo La barrera Bueno Ya se terminó Creo Perfecto Le dio a todos Y ya se terminó Ahora sí Uff Esto sí me costó Un poco Un poquito Nada más Uff Ya se me quitó Lo entumido Uff Nivel 14 Ya nos quedan Prácticamente Dos niveles Para terminar Este evento Como lo sigo Como lo estoy grabando Seguido Dice que ya casi Ya llevo una hora Grabando Bueno Sigo grabando Seguido Así que no sé Exactamente Cuánto Tardé En el otro Vídeo Creo que media Hora O sea que Técnicamente Ya llevo Una hora Bueno Media hora También aquí Grabando No No estoy muy seguro Hoy no Ahí vienen Los dinosaurios No Los vamos a poner Mira Oye Hay otra planta De soles Así está Ya ni la Ya ni me acordaba Que existía La vamos a utilizar Porque la he discriminado Mucho Pobrecita A ver La tengo bien Bien complicada Ay Me está dando sueño No quiero dormir No sé si he utilizado La Al eléctrico Creo que sí Vamos a utilizar Yo creo que A la A la Podopulta No la he utilizado En este video Creo Vamos a utilizar Esta Lechuga Mantecosa Y Lo único Bueno Es que podemos Utilizar La flor Meteoro Y si utilizamos El nutriente Ahuyentamos A los A los Dinosaurios Así que Podemos Utilizarlo En este caso A la Teletransfapun No la he utilizado Sí Creo que no Vamos a utilizar La explotorreadera Por si las dudas Y Una planta Defensiva Podría ser ¿Qué plantas Defensivas Hay? Bueno La Guardacerga Estoy seguro Que no la hemos Utilizado Al menos En este En esta Segunda parte Y El frijol Este No lo hemos Utilizado Sí Creo que no Vamos a ponerlo De todas formas No creo que lo utilicemos Mucho Porque vienen Zombies Que aplastan O que remueven Las plantas Vamos a utilizar Esto Va a estar un poco Complicado Porque La Esta Zeta Solar Tarda mucho En crecer Cuatro oleadas Uy Va a ser complicado Vamos a poner Empezar La flor Meteoro Como tarda un poco En disparar Y en matar A un zombie Pues me sirve Para que vayan Creciendo Las Las de estas Zetas solares Vamos a poner otra Por aquí Yo creo Que se pasa Así A ver Ay no Y todavía Para colmo Hay portales Más falta Que se me congelen Las plantas Ay no es No es cierto No es cierto A ver si se come No Me lleva Atácale arriba Maldita sea No me lo creo Ya empezamos Mal Se comieron A mis dos Chingo Mal 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 Estamos mal Atrás Tú Bueno Bueno Al menos La Ah Que mal Cállese Puedo creerlo Ya empezamos Mal Ahí viene Otra Comadreja Yo creo Que son Mis peores Enemigas Las gallinas Y las Comadrejas A ver Si se comen Esto No 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 Y aparte Vienen Los zombies Estos Los dinosaurios Largo de aquí Ok A ver Para atrás Ay no No mato a ese Si lo mata Si lo mata Si lo mata No lo mata Ay que Vete 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 Hazlo Vete 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 No manches Wey Hazlo Para Atrás Que pasa No No Ah Que mala Suerte Cállese No 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 Mátalo Toda parte me está dando lagazos Ay, no puede ser ¿Qué está pasando aquí? Ok, al menos se murió ese zombie Pero este no lo matan Ah, bien Lo mantequilló Los zombies estos Los dinosaurios tienen que irse Ay, justo lo hice Otra flor metero por acá Ve lo que estoy haciendo, ve nomás Desastrosamente Lo estoy haciendo mal Todo lo estoy haciendo mal en este video Vete pa' allá Entiende No, otra vez Tiene media hora ese zombie ahí Ya Ching Ay, ay, ay Ve nomás Lo que hice Ve nomás No me lo puedo creer Maldito No, 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 no No, ahí viene otro de estos No Ya, basta Mira, cuánta comadreja No puede ser Ah, bien La mantequilla Digo, la mantequilla Esta lechuga me ayudó Ve nomás Ve nomás Ve nomás Que desastre Acabo de hacer Oh, no Me siento muy avergonzado De lo que acabo de hacer Muérete ya Malditos ¿Cuántas veces que ocurre lo mismo? Malditas comadrejas Ok Me estoy muriendo del sueño Pero Al menos ya voy a terminar esto Es el último nivel Supuestamente nivel 15 Tenemos a la Vaina de soja No siento que sea útil aquí Pero la vamos a utilizar De todas formas Vamos a poner a la pirazol A la Tripitidora No sé si sirva de algo Lechuga iceberg Esta no Yo no la voy a usar No siento que sirva para algo Porque contra un zombie Tiene un zombie De De Soja No va a ser nada La verdad Que vamos a poner Que otra Apisunaflor Me puede ser útil también Aguacadrilo De lo mejor La verdad Ni sé ya Ni que poner Chile fantasma Lo que sea Ya para terminar Este nivel Este Este evento Estuvo raro La verdad Estuvo muy troll La verdad Porque en un momento Te salen portales En otro momento Te salen dinosaurios En otro Te congelan las plantas Y ya ni sabes Ni que está pasando Ay no Tan rápido uno de esos Ay no Naka Ok Se congela Pero no va a servir de nada Porque lo derrotó Y ahí vienen más Maldición Ahora si estoy jugando muy mal Tranquilo Bueno Al menos Estas son Tres oleadas Al menos Va a estar un poco más corto Espero Vamos a poner esto por aquí Vamos a esperar Que nos den soles Porque No sé que les pasa Ahora a las virasoles Que no quieren Vamos a poner el chile fantasma ¿Cuántas distancia? Dos Dos Ay no Y todavía tienen la protección esa Clean is good Derrotalo ya No puede ser Oh no Y esa música así se oye Ay Bueno Creo que con la tripetidora La podemos hacer fácil Vamos a poner esto por acá Vamos a poner esto por acá La Guacadrilo también puede ser útil Para derrotar a varios zombies Mira Ahí en ese caso Si me sirvió Eso sí Si me dieran soles Sería mucho más rápido La vaina de soja No la voy a usar Porque siento que Aparte que tarda mucho Al menos en el nivel 1 Tarda mucho en generar un zombie El zombie es muy débil Y no va a servir de nada Colocarla Así que mejor me quedo Con la guacadrilo Y con la tripetidora A ver Guacadrilo derrota a este güey Ya derrotalo Ahí está Ay Lo malo que quita la mitad de la vida Yo pensé que lo destruía A todos los zombies Al parecer A ver Apisó una flor A ver No, no, no ¿Por qué destruiste esos? ¿Por qué? Maldición Yo quería que destruyera El Sommenstein No, no lo hizo Ok Chile fantasma aquí De todas formas Es inmune a la Aplastación Ah Bueno Atacar ahí Ahora sí No te vayas a cambiar de De lado Pau, pau, pau Ahí está Se lo Ah, no No se lo No lo O sea No sé cuánto daño haga Pero Pero yo pensé que hacía más daño La mordida del Del guacadrilo Creo que Por eso Valía la pena Pero ahorita no tanto Ok Bueno Ya se va a terminar esto Vamos a poner otro Esto por acá Esto por aquí Nada de chuga iceberg Ahí están saliendo Muchos Sommenstein Nutriente Nutriente por acá Nutriente por aquí Y Si tengo suerte Lo derrota Bien Se acabó Bueno, falta este de acá Pau Listo Para la simetría Yo pensé que iba a haber Un Sombot Pero no No hubo Ah Pero me hablan Usero de Dave Por suerte Defendimos el patio Y salvamos tu cerebro Ok No es que sea muy valioso Recalibrando Para la siguiente aventura Siguiente aventura Mis cálculos eran Erróneos Perdí No Mis cálculos eran Erróneos A la pierca ¿Qué? Porque salió un zombie De ahí de la nada Llegará el día Dave En el que No tendrás tanta suerte Ese día Yo Doctor zombie Te estaré Gruñido Dice Ok El zombie Dice ¿Por qué apareció de la nada? No tiene sentido Pero bueno No tuvo nada de relevancia Este evento Como la mayoría De los eventos Ah Me dieron semillas De esa planta ¿Cómo la consigo? Se supone que Con Con La búsqueda de Penny Pero hasta ahorita No ha salido Creo La verdad Como no he jugado En dos semanas Ya ni sé Ni lo que ha pasado Ay Ay Como quisiera tener Más tiempo libre Para hacer esto Vamos a ver Qué planta es Nada más por curiosidad De hecho ya casi se acaba ¿No? El modo arena De Ah ¿Lanzadizantes? Qué raro Bueno No la necesito Porque Ya es nivel Dieciséis Y en la temporada Como no he jugado Pues no No he avanzado Ni he descendido Es la planta De esta flora eléctrica ¿Dónde está? Irá aquí Quinientas Quinientas Coronas Para conseguir la planta Es una Estafa Es mucho Yo siento que es mucho Y es que es una estafa Porque no sirve Para nada Es una planta Inútil La verdad Por coleccionarla A lo mejor Pero pues Para usarla No La verdad No vale la pena Conseguir esa planta Pero bueno Ya terminamos El evento El evento Más chafa Que han puesto Hasta ahorita Porque no agregó Nada Nomás los zombies Pero esos zombies Salen cada año Así que pues No es que sea Algo nuevo Tampoco Ni siquiera Cambiaron el patio Ni nada Por el estilo Ni algo relevante Para la historia Tampoco Así que pues Fue Creo que De los peores Eventos Que han hecho Hasta ahorita Pero bueno Hasta aquí Voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si les gustó Pues dejen su like Y Ay Se me trabe Y nos vemos En un próximo Video Video